Me parece que la lucha contra el calentamiento global, la crisis climática, la necesidad de la descarbonización pasa por mejorar los transportes públicos y sobre todo los transportes que son con fuentes renovables de energía. Entre ellos, por supuesto, renovar el tren, renovar el metro, apostarle a las cosas que son importantes para que los costarricenses volvamos a creer. ¿Qué le parece? El cambio climático se celebra ahora mismo en Moscú bajo el mandato del presidente Dmitry Medvedev. Rusia, según los expertos internacionales, juega un papel importante en la resolución de los problemas ecológicos. La falta de acuerdo entre los participantes hizo que la última cumbre sobre el cambio climático en Copenhague resultara un fracaso. Los expertos no solo no podían convenir las razones del calentamiento global, sino tampoco su existencia. Nuestro corresponsal, Ignacio Jubilla, nos cuenta hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde la ficción en el siguiente reportaje. Sergei Nadieshdin filmó una película sobre esta posibilidad del mito del calentamiento global. Un film que, según sus palabras, provocó las críticas reaccionarias de los ecologistas que, sin embargo, no pudieron rebatir sus argumentos. Pero lo cierto es que este productor cinematográfico no hizo más que escuchar y reproducir las voces de miles de prestigiosos científicos que desde hace años plantean esta posibilidad desde afuera de las fronteras de la hegemonía de la ciencia. Voces que no niegan el calentamiento, pero sí su intensidad y sus causas. El calentamiento global siempre es posible. El clima de la Tierra se compone de periodos, congelamiento y calentamiento. Y eso no tiene nada que ver con la actividad humana. Por ejemplo, en los periodos glaciales, toda Europa y Rusia estaban cubiertas de hielo. Luego llegó un periodo más caluroso. Es un ciclo natural e inevitable. Con todo, algunos científicos van todavía más lejos, afirmando incluso que el calentamiento global depende exclusivamente de la radiación solar y que las emisiones de carbono ni siquiera influyen en este fenómeno. Hace años en Japón hicieron una excavación muy profunda del suelo terrestre que abarcó 420.000 años y demostró que durante cierta cantidad de tiempo la concentración de dióxido de carbono en la Tierra iba cambiando. Pero al analizarlo mejor, descubrieron que primero ocurre el calentamiento del aire y como consecuencia aumenta la concentración de carbono. Una reflexión parecida es la que postulan los científicos que elaboraron el informe días antes de la reunión en Copenhague. Allí concluyen en recomendar a los líderes del mundo que en lugar de tomar medidas para seguir disminuyendo la emisión de gases, profundicen en la lucha para fomentar el desarrollo internacional y la adaptación de los países subdesarrollados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!